Este año la pandemia ha impedido la tradicional romería de la Candelaria, un día festivo y de convivencia para el ama. Pero lo que no ha quitado la pandemia ha sido la devoción y la emoción por la Virgen, que ha recibido a sus fieles en la parroquia de San Lázaro. Dos misas a las 11 y a las 12 y media para dar la oportunidad a los devotos de la Virgen a rendirle homenaje y que los niños puedan recibir sus bendiciones. La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen